Bueno, bienvenidos al canal, como os dije, aquí os traigo un vídeo del XenMu. La verdad que vamos a poner un poquito el XenMu, digo, el CD Passport, ¿no? XenMu de Passport, vamos a poner a Ryo. Y a ver qué tal se ve, porque no... Una tele HD. Bueno, se ve bastante bien, ¿eh? Aquí podemos mover la iluminación. Aquí alejábamos el zoom. Mira, 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 mira. ¡Oh! ¡Oh! No me acordaba, no me acordaba. Mirad la tirita. Espectacular, ¿eh? A los tiempos que... Que corrían. Of course, this isn't difficult to do at all. As the game progresses, your fighting skills evolve. You need simply decide from time to time what moves to improve. If you don't feel like worrying about it, that's okay too. Just at least be sure. Training in all moves equally. Flipante. Bueno, voy a subir este vídeo para que veáis un poquillo. Y si queréis más de este juego, pues lo subiré. Push the controls correctly, you'll learn new moves.